Hola, hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, estamos en el día lunes 16, quinta jornada, sesión número 5, recordemos que serían 16 sesiones, ahorita vamos con las número 5, nos faltarían 11 sesiones, hoy es lunes 16, 10 del 20 de 23, son las 19.58 minutos, soy el licenciado Dani Bautista, y un placer tenerles de nuevo en esta clase. Buenas noches. Ok, ya estamos en vivo, estamos dando tiempo para la sala de espera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya Jaira, buenas noches. Buenas noches. Hola, bien, un poco mal de salud, pero aquí presente, haciendo presencia. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, sé que hay días complicados, y gracias de verdad por participar, sea bienvenida. Vamos a ver la sala de espera, cuantos están. Gracias también, gracias también por escribir presente, no se les olvide que eso me queda a mí como evidencia de la asistencia. Ahorita voy a irles dando acceso, ahorita me aparece, aparte de Jaira, Briseida, Cubía, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo blue? Juan, con energía, con energía, ¿verdad? Un poquito, pero odio los lunes, pero aquí están. Es parte, ¿verdad? De la rancón, el recibir el lunes. Ay, sí, no le pasa que los lunes dicen que ni la gallina pone. Así decían. Yo detesto los lunes, es algo, no sé. Es un efecto. Esa de todo. Sí, lo que pasa es que como hay un ciclo, ¿verdad? Y de repente vas a volver a lunes, pero poco a poco se va uno adaptando ahí al ciclo de la vida. El ciclo como que es el rey león. Sí, claro. Sí, quizás porque nosotros pasamos un poco, como todos, ¿verdad? De repente, como quizás yo estoy mayoritariamente en el rubro de la educación, quizás ahí sucede que casi nos volvemos como calendario man o calendario woman. Usted no descansa los domingos. Depende, depende, depende. Sí, procuro, ¿verdad? Obviamente, pues, con las familias. Y la semana, pero casi el sábado sí se puede decir que todavía estamos con actividades laborales. Pero ya es mi emprendimiento, ¿verdad? En educación estoy de lunes abierta. Así es. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ok, vamos a ver, me confirman, perdón, Briceida, ahorita tengo activado según el orden que les he ido dando acceso. Vaya, me parece, acá, Alba Dinora. Buenas noches. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí iniciando la semana otra vez. Para servirle a usted de Sonso, ¿verdad? De Sonso Nata, ¿sabes? Ah, estamos a la orden. No dude ahí en contactarnos hoy. Estamos para servirle. Gracias. A la orden. Daniela, Alejandra, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, también. Gracias. Excelente, bienvenida, un gusto. Ok, bienvenida para Nassar, para Alicia. Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Gracias, Liz. Ahí he estado viendo los videos de YouTube y de Instagram. Ahí vamos a platicar para un feedback hoy. Para quienes me han enviado los enlaces, con mucho gusto los he revisado. He visto el contenido. Y con gusto les vamos a dar una retroalimentación, ¿ok? Un placer para servirle. Alejandra, Nicole, buenas noches. Hola, hola. Pendientes, entonces. Me escriben ahí presente y si tienen algún inconveniente, me lo hace saber a través de mensajes. Si van camino, yo voy a estar pendiente por acá. En el orden que han ido ingresando, luego tengo a Dennis, Ariel, si me confirman por ahí. Buenas noches, mucho gusto. A la orden, bienvenido. Ok, copiado Marvin. Ya le vi el mensaje. Gracias, Marvin. Ya le copiamos. Esperamos que llegue pronto. Un placer. Ok, tengo a Dennis y también tengo a Kevin Daniel. Hola, Kevin. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. Estamos activados en esta nueva semana. Me alegro. Un placer, bienvenido. Para servirle. Ok, son las 20.04. No se les olvide poner presente. Para que me quede ahí el control de la asistencia. Vengo powerful, como todos y todas. Agarrando este feeling, ¿verdad? Para esta semana. No se les olvide colocar presente. Ahorita tengo, según la lista acá, nueve personas. Falta la mitad. Confío en Dios que, mientras más pronto nos conectamos, mucho que mejor. Sí les agradezco, pues, aquí en el Banco de Caminos, nos vamos a revisar el WhatsApp, que al menos pueden activarse y mutear ahí para que les empiece a correr la asistencia, porque eso sí es bien importante que les vaya corriendo el tiempo. Mientras igual, llega Instagram. Vamos a ver quién tiene problemas. Bella Flor. Vamos a reenviar ahí el enlace para que se puedan conectar quienes tienen problemas. Ok. Luego tengo a... Ok, ya estamos. Alba, Alejandra, Daniela, Dennis, Alicia, Kevin, Reina, Yajaira y Bella. Bella Flor creo que ya logró entrar. Vamos a ver quiénes están en sala de espera. Sería Lady y Marvin en sala de espera. Con ellos dos llegamos a 11. Ya solo nos faltarían 7 personas para poder dar inicio. Anticipándoles, prácticamente, recordarles, mis queridas y queridos participantes, que el crecimiento no es fácil en redes sociales. Es de saber también ir como haciendo un feedback. pero sobre todas las cosas creo que el éxito más que crecer es el éxito es saber si el contenido que estamos generando está llevando los resultados que queremos. Entonces, creo que hay tres ejemplos básicos. Uno es la música. Como les digo, usted imagínese, va en el automóvil, invita a un amigo, compañero de trabajo y de repente le dice ¡Ey, no tenés música de tal artista! Empiezan como a platicar. Entonces, las redes sociales es eso. Y entonces, uno de los errores es que lo tomemos en el sentido de simplemente lo que a mí me gusta. Como a mí me pasó en la música, solo cantaba lo que a mí me gustaba hasta que llegó un momento que los mismos clientes empezaron a dar feedback y algunos un feedback un poco grosero pero igual hay que tomarlo a bien en el sentido de que se siente uno como aludido pero en el fondo pues si lo vemos desde el punto de vista comercial a nivel latinoamericano pues necesariamente tenemos que arrancar con cover todos los artistas si bien todos los artistas iniciaron con cover salvo aquellos que tuvieron la bendición de que fueron descubiertos por algún cazatalento que les escucharon en alguna red social o escucharon algún video y que tal vez no hubiera sido publicado por redes sociales que tuvieron éxito pero la mayoría tenemos que ir en esa línea ¿verdad? Toda la mayoría de cantantes han hecho música cover ¿ok? Para ellos ir primero que la gente pruebe su su identidad pruebe su su estilo ¿ok? Vamos a contar y creo que ya creo que ya casi estamos todos tres seis ok voy a volver a contar que se me corta acá tres ya están ok ya estamos hay 19 participantes gracias gracias Alicia lo que pasa es que cuando doy a emitir pues ahí se me van corriendo yo lo que me preocupa es que no veo a Jorge y él tiene que estar como co-host yo le voy a escribir porque ellos me ayudan cuando yo estoy ya dando la clase por si alguien necesita se le cae la red necesitamos pues tener alguien que me apoye porque ya yo cierro la sala y se me quedan en sala de espera por eso es que trabajamos ahí en equipo pero y ellos me dan el banderillazo ok muy bien le voy a escribir a Jorge para dar inicio son los 8-8 y así pues ya cuento yo con la venia de ellos porque ellos me autorizan le voy a poner estamos completos favor confirmar inicio ok porque sucede que si yo la doy sin el consentimiento ellos son los que que administran verdad lo que es la una plataforma yo soy outsourcing y pues en toda buena empresa pues dicen que el que obedece no se equivoca verdad y estoy también para para seguir ahí los lineamientos vamos a ver si está flor y pues muchas gracias por la paciencia vamos a esperar unos un minuto creo dos minutos y el otro problema que tengo que el curso de las nueve ya lo tengo que iniciar pues cabalito de ahí si no puedo tomarme mucho tiempo los más cinco minutos me han autorizado ya tengo las ocho nueve ocho diez bueno en este caso ahí está Heysel ya se conectó voy a dar el pase a ella y así ya tenemos el el ok ok Heysel estaría entonces ahorita entonces Heysel si me confirma pues ya tenemos fíjese las veinte diez y tengo que cerrar a las nueve máximo nueve y eso es bien importante también que todos estemos ready a las cinco o las ocho o las o las ocho cinco máximo para iniciar porque son cincuenta y cinco minutos mínimos ok vamos al inicio ya me dieron el ok bueno gracias por su presencia vamos a a proyectar acá y me dice Yahaira cuando esté visible ok ahorita estoy dando ahí está activándose todavía no un poco lento ok estamos sí ahora sí ok excelente fíjense bien vamos a ver diseño visual y creatividad algo que es bien importante que no se debe olvidar es que nosotros tenemos que intuir verdad que dicen que la comida entra por los ojos no digamos un producto que va a tener lo que es ese llamativo al momento de verlo la gente se imagina cuando es personas que no han probado nuestro producto o conocen nuestro servicio pues es una probadita la que nosotros les damos a través de lo que son pues las prácticamente las las redes sociales entonces vamos a iniciar pues con lo que son los los aspectos básicos del diseño visual y creatividad está claro mis queridas participantes y queridos participantes que el inicio pues no tenemos a veces pues un presupuesto para tercerizar lo que es la producción del diseño visual y creatividad y por qué es importante porque es la forma en que nosotros estamos dando la cara de nuestra marca a través de las redes sociales les voy a decir en palabras luego ya les voy a compartir lo que es en la pizarra tres puntos bien importantes en primer lugar con todas las herramientas que tenemos si nosotros hacemos un posteo normal cuando digo posteo normal es una fotografía verdad es un post en el sentido sin muchos acabados sin audio sin sin video entonces eso es un una forma pues de de tener contenido ahí entonces tres cosas la primera sería que si compartimos los reels en en instagram los reels nos sirven para despertar lo que es el interés la atención llamar la atención y generar interés todos los que venimos de ventas tenemos que AIDA AIDA ha sido por años por años la técnica de ventas es la base para luego pasar a la negociación es decir AIDA se convierte en el gancho atención interés atención interés atención interés luego el deseo y la acción va a ser cuando la gente ya se acerca a nosotros y empieza a interactuar ok por lo tanto primer error que no tenemos que cometer si compartan los reels es para generar esa ese llamado gente hey quiénes son conozcámonos las historias sirven para empezar a crear nosotros la comunidad es decir nosotros nos estamos mostrando quién es esta marca las historias sirven para empezar a hacer ese grupito porque díganme ustedes no me van a dejar mentir cuando ustedes se conocen por ejemplo en un gym van a haber personas que de repente se conocen cuál es la temática compañeras o compañeros de trabajo muy bien de repente quiénes son los vecinos que de repente vieron algo que les llamó la atención y dijeron hey vamos hombre hoy este año que no se vaya el 2023 sin empezar porque ya estamos a octubre pero sin empezar un plan de hacer ejercicio quiénes más de repente pues puedan hacer grupos de jóvenes que de repente están descubriendo su identidad y están en ese proceso y de repente cualquier pila a veces el deporte a veces la moda a veces salidas con los amigos entonces las historias sirven para empezar a crear comunidad entonces si se acuerda no sé si fue con whatsapp por eso la disculpa cuando sea con whatsapp a veces puede ser que no comparta con los dos grupos lo mismo yo hacía un círculo de la segmentación donde decía y voy a iniciar con Yahaira y esta pues en gym obviamente va a haber una comunidad fitness y cuando digo fitness fitness que cumplen procesos de dieta cumplen una rigurosidad con su plan de compromiso de fitness ok ese es un segmento luego vamos a tener las amigas que de repente tienen a sus hijos en el mismo centro de estudio comparten historias del día a día de la vida pues y se conectan con lo que es el gimnasio ok y así vamos a ver diferentes pulis entonces los real es para que nosotros a través de creatividad a través de nuestra creatividad nuestros diseños empecemos a llamar la atención de los desconocidos luego pues las historias empiezan a generar ya comunidad y en especial cuando son aquellas personas que ya participan y se involucran en nuestro día a día ya la gente pues dice hey wow me gusta esa comunidad porque veo los públicos que yo pudiera representar o yo pudiera estar ahí y me llama la atención y los post normales van a ser como ese recorrido que va a ir quedando como esa huella de publicaciones de eventos de promociones nuevos lanzamientos esas son las tres áreas en las cuales nosotros vamos a ubicar nuestro Instagram crear comunidad historias llamar la atención para prospectar los reels y los posts pues obviamente para interactuar y dar seguimiento a pues a campañas específicas pero es bien importante que cuando empecemos a hablar de las imágenes es importante la resolución ¿ok? porque la resolución es la calidad de las imágenes que nos van a permitir a nosotros dar una buena impresión acerca de nuestro producto o servicio errores comunes aparte de la resolución es que solo utilicemos imágenes que son de bancos de datos que hacen referencia a nuestro producto entonces ahí eso mi recomendación natural es de que evitémoslo porque en primer lugar estamos creando una falsa expectativa sea comida sea ropa sea lo que lo que ustedes ofrecen tiene que ser imágenes realmente originales no importa de que no les apliquemos los efectos más así como extravagantes si necesitamos nosotros pues tener buena resolución imágenes que realmente sean de nuestra marca y aquí que recomiendo yo pues programense si no tiene al 100% su catálogo desarrollado empiece por lo menos con los productos estrella y productos vaca lechera muchos me dicen no me alcanza el tiempo yo soy vendedor soy atención al cliente soy esto soy lo otro empiece con productos estrella sus servicios más demandados y aquellos que se venden pues ya tienen una madurez que la gente ya está activa está activo y pues usted ya no no necesita como mucho empuje esos son los dos productos obviamente que que son los que son nuestra cara ahora con el niño problema que les decía yo en la matriz BCG ese es un producto que está en desarrollo obviamente se va a poner a la par de la estrella pero es la estrella la que la que hace a relucir nuestra marca segundo punto iluminación cuando se trata de productos es bien importante a veces no tenemos lámparas de hecho me acuerdo yo y les invito a seguir hay un fotógrafo es nacional pero es salvadoreño pero él trabaja más que todo a nivel internacional o a menos que le paguen algún proyecto se llama Ricardo Platera y me recuerdo cuando tuve la oportunidad de participar en un proyecto con él él utiliza cámaras super caras utiliza herramientas para iluminación tiene como a escoger sombrías uno le dice sombrías pero tiene su nombre técnico y etc flash intercambiando ahí lo pueden buscar ricardoplatero.com y él es experto en fotografía de tipo retrato él hace un retoque con los efectos de luces en rostro casi la mayoría de producción de él es rostro ahora me van a decir pero si voy a publicar mi producto yo no tengo accesorios para poder darle iluminación no tengo luces pues la recomendación más básica es que cuando no tiene equipamiento si son productos que puede hacer fotografías al aire libre con paisajes pues paisajes naturales que tengan que ver pues con el producto ¿verdad? puede ser un paisaje playero obviamente si amerita dar una imagen playera ¿a quiénes les aplica? pues si es un restaurante de marisco ¿verdad? de repente va a poner ahí en un lugar donde están las palmeras de coco con suficiente luz pues hacer la parte de iluminación al natural si lo hace en espacios cerrados se pueden utilizar cartulinas papel bond ¿verdad? cuando quiera usted darle luminosidad obviamente donde se pegue la luz ¿verdad? la luz natural y si lo quiere hacer pues con ya con implementos puedo utilizar de hecho yo cuando empecé mis primeros Facebook Live yo lo que hacía me había conseguido unas extensiones con focos focos no de luz amarilla sino que focos normales y ocupaba papel aluminio con algunos pedestales de micrófono y los colocaba así pues papel aluminio de cocina y empezaba a buscar lados para tirarme luz que por cierto así son los materiales de los profesionales ¿verdad? octagon se llama alguna especie de uno le dice sombría pero son módulos son herramientas para darle luminosidad ahora hay muchas herramientas gratuitas como por ejemplo yo utilizo lo que es el Photo Room ese lo pueden descargar gratuito el Photo Room lo que hace es usted le toma la foto al producto él le quita todo lo que hay alrededor y obviamente pues de preferencia lo toma ya le voy a mandar la captura la pantalla ahí el Photo Room sirve para bien especial para personas pero que quiere quitarles el fondo por ejemplo si usted tiene vamos a ver levantenme la mano los que están con ropita blusas pantalones calzado puede utilizar Photo Room para poder eliminar los fondos porque a veces eso nos resta también como juntos cuando tomamos la foto a veces lo que hay alrededor se nos olvida y de repente no tiene nada que ver con el producto ok entonces quienes están en ropa algunos que estén en ese segmento hola hola cuénteme lady adelante no se les olvide activar las camaritas ahorita acabo de espantar y veo que varios están con la cámara apagada no se les olvide que al haber una supervisión se nos puede afectar la clase adelante lady no sé qué quiere que le diga o sea yo cuando trato tomo unas fotos y trato de que por ejemplo el lugar sea un lugar liso sin alguna otra cosa que pueda llamar más la atención o sea solo el fondo y la ropa y ya ok excelente y está utilizando algún tipo de herramienta para edición de fotografía realmente no lo había pensado la verdad sí le voy a explicar por qué porque al utilizar por ejemplo photorum el photorum lo que hace es aparte de que le recorta lo que es el fondo les puede servir para poder utilizar efectos de sombra también tiene plantillas para el tipo de producto que usted tiene por ejemplo usted dice hey yo no cuento con un local que tenga una decoración sofisticada pues puede utilizar dándole un toquecito bonito con photorum pues quitando el fondo y le ponemos una plantilla que se adapte obviamente como repito que vaya dentro de la la sintonía de mi negocio ok incluso los colores que sean pues acordes a los colores que yo proyecto siempre entonces esa es la primera forma iluminación aprovechar la luz natural con fotos no hay ningún problema de ruido ya vamos a ver los videos como podemos hacer para el tema de los ruidos adelante pero ese photorum verdad que de paga no 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 le da hasta cierta cantidad de trabajo yo lo que hago por ejemplo todos los trabajos no los almaceno en los descargos directos hasta el momento gracias a dios no me ha no me ha dado como la opción de paga porque no he tenido un volumen de fotografías sustanciosa verdad para que ya detecten y digan ok este ya llegó al límite es como el gmail el gmail le dan 5 gigas y el drive y cuando usted ya llega ahí paga o paga entonces yo no tengo el dato exacto a qué cantidad de trabajos le va a permitir pero por el momento yo lo tengo gratuito el photorum y si se puede utilizar para lo o sea lo ideal para ellos es quitarle los fondos y bien bonito se lo recorta y ya usted lo puede colocar en las plantillas que ellos tienen o alguna plantilla que usted quisiera pues colocar el producto ok por ejemplo los chicos verdad fitness se puede hacer de repente desaparecer el fondo y ya lo puede colocar en un fondo relativo o en un fondo publicitario ellos ya tienen plantillas si es fondo publicitario si es escenografía o si es simplemente depende el producto o servicio él le da la plantilla la plantilla adecuada eso sí cuando ya empezamos a utilizar plantillas si ya llega las que aparecen pro como en toda aplicación gratuita ya le dice pro ahí sabemos que para obtener esas plantillas si así o si tenemos que pagar igual el Canva que el Canva también se puede utilizar para lo que es fotografía de productos pero le quita el fondo pero el Photorum lo que tiene que es rápido no necesita usted ir por ejemplo en el Canva ir paso a paso hacer los comandos que los podemos ver en algún tutorial o incluso con alguien pues que lo maneje eso es lo que tiene Photorum que es rápido se le toma la foto al producto y él inmediatamente le limpia sin necesidad de ir a como Canva hacer un comando o los que trabajan con con Photoshop yo normalmente les digo solo si son de hecho Photoshop ya se puso las pilas ya sacaron la versión auto yo le llamo auto sostenible o auto gestionable ya Photoshop es así tienen unas suscripciones que pues obviamente es va a superar a Canva porque ellos porque ellos son los pioneros verdad la mamá de los pollitos verdad adelante Alicia licenciado pero yo bajé por Photorum y y a mí si me sale que tengo que pagar o sea si me quita el fondo pero si yo le quiero poner un background ya me dice que tengo que pagar dos noventa y nueve a la semana o cincuenta dólares al año ok y a mí también por eso yo le preguntaba lo mismo de la fíjese que a mí hasta el momento todas las más que todo yo lo he ocupado para perfil no lo he aplicado a plantillas al menos lo mío pero este pregunto yo cuánto dice Alicia que le sale dos noventa y nueve por semana ajá o cincuenta dólares por cuarenta y nueve noventa y nueve por año pero vaya le quita el fondo verdad pero ya si usted si ya le quiero poner un background o un shadow o sea si le quiero poner algo atrás es que me sale eso ok ok entonces al menos yo los fondos utilizados no me ha no me ha curado pero yo les hago la pregunta eh dos noventa y nueve veamos al al cuarenta dólares cuarenta y cuatro me dijo perdón cincuenta dólares al año ok ok o no se si al año al año si lo hacemos al año pues le sale a cuatro punto diecisiete el mes como les repito yo les digo algo yo lo lo que sí les recomendaría si saca solo el el ahí hagan un match lo pueden llevar a a acá lo que sí pasa es que tiene la marca de agua yo lo que hago ahí es un hack pero lo que hago yo pues yo sí aparte le he quitado pues la marca de agua pero como repito solo hago lo que es la la extracción y al menos el par de fondos que he utilizado no me lo ha no me lo ha puesto ahí pero les dejo la recomendación yo en algunas cosas si me ha tocado por ejemplo con gmail si me ha tocado pagar la suscripción por ejemplo para youtube premium y para el lo que trae porque si ya no me cabían materiales más ahora que que lancé un curso y que ahí tengo alojados todos los videos entonces y si pago por el momento ya se me va a acabar la de 200 gigas y ya vale 2.99 mensuales tengo varias cosas el premium el youtube si lo utilizo para la cantada porque no me salen anuncios cuando hago mi playlist y voy a cantar entonces yo programo música romántica papá eventos fecha tal la programo como un claro y ya tengo las canciones y no me tira anuncios o sea pero si pago como 7 y algo para para poder tener al menos por eso les digo cada quien calcule yo como si eso si hago eventos todos los meses entonces si o si digo yo 7 y algo comparado pues a lo que cobro por un evento si le siento rentabilidad porque ya tengo alojado es como mi classroom o mi plataforma al menos en youtube que otras aplicaciones pues aparte de photoroon el canva también el canva llega a un nivel que ya le pide pro porque ya si va a hacer ciertos videos ahí puede hacer todo videos catálogos podemos hacer presentaciones incluso puede hacer el diseño de la plantilla de la página web si ustedes de repente no tenemos presupuesto para montar nuestra página web lo podemos hacer con canva en el formato diseño web y hacer un uso de google site por ejemplo ahorita que no tenemos presupuesto y quisiéramos tener una página una página web así que no sé si acá quedamos pues con eso tomamos la decisión y pagamos pues la suscripción algunas si me ha tocado pagar anual por ejemplo en educación yo si pago un anual para descargar libros y todo lo que es libros digitales pdf de marca certificada o de editoriales certificadas si pago esa si me tocó pagar la anual porque me toca descargar más hoy que estamos cerrando la tesis ya de master de marketing si me ha tocado pues pagar para tener todas las fuentes de libros que hay que estar pues leyendo en digital entonces cerramos con foto foto room o canva ahora quienes quieran pagar si les va no tengo el dato ahorita del photoshop pero ya lanzó photoshop la edición sigue la pro es decir para aquellos que se la pueden porque si tienen que trabajar ya un diseño más pro ya fotografía de estudio fotografía de boda etc pero ya sale una versión para los que no somos del mundo del diseño y podemos utilizar pues al estilo de canva interactivo plantillas todo ya programado así que sería eso para avanzar pues con los videos la resolución iluminación cuando hablamos de la de la composición pues es decir está equilibrada ahí tiene mucho que ver los cuadrantes a veces no se nos ha enseñado fotografía los cuadrantes pues es norte sur este o este o arriba abajo izquierda derecha y como usted ajusta el elemento que no queden por ejemplo así su producto muy cargado a la derecha quede muy cargado a la izquierda o quede muy arriba o que quede muy abajo y le quede mucho espacio así eso es lo que hay que equilibrar ¿verdad? en lo que es imágenes ahora si van a hacer post donde usted diga va el producto obviamente hay una regla que prácticamente puede usted dividir el 60% pues de lo que es lo principal puede utilizar un qué un 20% de lo que es el siguiente subtema el tema el tema principal subtema y el restante 20% lo hace en texto ¿cuál es el error de la mayoría en imágenes? que hacemos 60% puro texto y le ponemos un montón de descripciones y ta 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 y a penditas queda nuestro producto entonces 60-20-20 es una medida bastante profesional para post que tengan que ver con nuestro producto entonces le vamos a dar un 60% a nuestra ropa a nuestro vestido a los personajes pues si vamos con Jin ¿verdad? en el caso pues de Parra tiene un caso muy especial que ella es más que todo espiritual el de ella ahí sí nos vamos a ir a video así que pendientes Alicia porque en fotos para lo que ella tiene es prácticamente llamar la atención con lo que ella los mensajes poderosos que ella tiene de sanación interior ¿verdad? entonces ahí solo tal vez tal vez tal vez un retiro ¿verdad? que ella va a anunciar donde pues sale el público que va a ser el público meta y va a decir ok pareja ¿verdad? un retiro de pareja o una charla para pareja 60% los personajes un 20% que complementa a la temática ¿verdad? y el otro 20% los datos claves donde va a realizarse el evento luego tenemos la grabación cuando hablamos de estabilidad es que el trípode pues puede ser caro yo lo que hago pues obviamente trabajo con con de estos económicos aquí aquí de hecho aquí los tengo una lámpara traen ya unos accesorios donde se le puede poner teléfono para girarlo o teléfono estático son los famosos aros de luz esos pueden utilizarlo para lo que es estabilidad si por ejemplo va a dar una charla va a dar una masterclass pues buscar o incluso si fuera algo de movimiento hoy hay estabilizadores para que la persona le grabe si va a necesitar movimiento no sé si ustedes han visto una especie de aquí tengo esto es para para el cel pero hay unos que ya traen para colocarlo y ellos son estabilizadores cuando va a haber deporte ok si va a haber deporte va a haber movimiento que están moviendo las pesas y todo eso si necesitamos un estabilizador porque va a estar acercándose o siguiendo la trayectoria de la persona que está haciendo pesa si necesitamos un estabilizador para andar el teléfono otra pregunta para con gusto si enseñe cómo es el estabilizador y a dónde lo venden fíjese que nosotros por ejemplo en la institución nos tocó comprar en la educación fíjese que hay de diferentes precios hay de 70 dólares es un estabilizador básico hay unos que son como para sostener el teléfono es que es un es un bracito así miren usted toma el bracito y aquí este es para poner ah tengo uno parecido ok y ese trae donde lo sujeta y es lo que hace hace un movimiento de tipo gravedad en el que hace de que el teléfono se mueva pues en un movimiento acorde al movimiento que va haciendo quien está grabando ya sea que me grabe yo o que le grabe a alguien es lo que hace que el teléfono se lo mantiene estable mientras se mueve él procura que el teléfono si es horizontal lo va a tener horizontal ok pero si es vertical él se lo va a mantener él lo que hace es esto él le mantiene el nivel para que no se le no le tiemble y se sienta una sensación de mareo para quien para que es que yo tengo uno pero el mío solo lo sostiene el mío no se mueve ah ok sí o sea solo lo sostiene pues así como no sé estático estático no le das el movimiento del cuerpo no fíjese que hay por ejemplo simán en electrónica radio chat y como estabilizador estabilizador de imágenes para cuando mire que le sugeriría por ejemplo usted va a grabar digamos que usted va a hacer un un anuncio y va caminando y dice hola amigos recuerda que y empieza a hablar de su temática y usted va caminando y pues alguien la va siguiendo eso lo que hace es de que el teléfono pues mantenga su nivelación hay unos como repito y usted misma lo acaba de decir que ellos no le estabilizan al 100 sino que conforme se mueva la persona si la persona se movió el brazo así obviamente el teléfono se cantea y le va a hacer el efecto de movimiento en cambio si lleva el estabilizador pro es lo que hace que no se le mueva el teléfono él se queda con esa gravedad manteniendo el ángulo no le digo es perfecto pero sí por lo menos a comparación solo un trípode o un trípode manual ese sí se le va a mover para la izquierda para la derecha si es estabilizador pro él se la mantiene ese es el juego que hace él para no desenfocar para no sentir esa sensación de marea eso es cuando hacemos pues videos de movimiento por ejemplo los que hacen grabaciones de incluso las películas de Hollywood tienen los super estabilizadores cuando van en vehículos no sé si han visto que a la par de los carros que van de acción va a la par un vehículo desmontado donde llevan unos grandes brazos esos son super estabilizadores ya para sí donde van haciendo las tomas para que no pierda calidad las tomas de movimiento ok eso eso es la primera más que todo repito si es deporte en el gym o usted va a ir caminando o alguien quiere hacer un tour sobre un restaurante va a hacer el tour a las perdón a las mesas o alguien en el hotel y va a llevar a las habitaciones le puede estabilizar la imagen de una manera bien profesional la duración en los términos publicitarios siempre se manejan 15-30 segundos para spot cuando digo spot es algo básico o sea de hecho yo trato mis mini spot donde hola que tal como está entonces le piden que a las 8 de la noche los espero o sea un mensaje corto breve se recomienda es un spot 15 segundos si es algo rápido 30 si es algo moderado y no mucho se arriesga a un minuto 45 máximo un spot bien hecho pero lo más recomendable spot la gente en radio le llaman cuña y en y en video le llaman spot ok la cuña es solo vos y el spot es video 15-30 por ahí ya 45 todavía es válido pero ya se pierde mucho la atención ahora quienes transmiten aquí me voy a salir un poco porque estamos en Instagram pero quienes ya transmiten también ya sea por canal de YouTube al principio defina la temática cuáles van a ser de un tiempo prudencial si por ejemplo fueran nuevos lanzamientos de temas que tiene de sanación interior la compañera Alicia pues empezar a probar con un tiempo prudencial pero sabemos que es un contenido de alto valor en Instagram como TikTok han estandarizado 15 30 60 hoy ya le aumentaron por lo menos TikTok ya le aumentó a 90 segundos pero sería contenido ligero contenido para llamar la atención lo más rápido de hecho yo cuando empecé con Instagram cuando me di a conocer con los instrumentos yo así en un minuto me ponía a analizar una canción la empezaba a cantar antes de grabarme para subir en Instagram eran los 60 segundos y yo trataba de que en 60 segundos empezara a darme a conocer y yo cantaba por ejemplo me acuerdo que la primera que grabé era una canción portuguesa y solo cantaba como las partes principales y de una parte del coro de ahí por ejemplo Arjona yo porque empecé a sondear que públicos me seguían y cual artista les gustaba más y de ahí cantaba que por ejemplo Alejandro San la segunda estrofa y una parte del coro ya lo sé que corazón que no ve mi corazón que no siente corazón que te miente amor si no lo sabe y de ahí la gente empezaba a interactuar de ahí iba inglés español francés son los los géneros que yo que yo canto y así empecé a hacer a la audiencia la gente que empezó a escribirme ahí y pues así pueden hacer digamos ustedes calculen en un minuto que puedo hacer en un minuto incluso es un reto a ustedes les ayuda a poder este también este ir agarrando entrenamiento con el tema de qué hacer qué hago canto obviamente yo sí o sí canto o toco un instrumento los que son pues de belleza qué puede hacer cómo llama la atención de las personas ok pero sobre todo que les comprometa a la gente a poder interactuar entonces tema de video la duración adecuada la iluminación por supuesto y ojo acá hoy ya vienen la mayoría de aplicaciones de video ya traen un minuto yo lo uso porque a veces cuando estoy en un lugar de repente hay un ruido que no lo esperaba entonces no es al 100 porque es la versión gratis de CapCut en video y si tiene un filtro de ruido aunque aunque ya están saliendo una versión de audio por ejemplo Adobe Studio que está ofreciendo esa sí no la he probado pero sí me llamó la atención porque ellos van a la calle los youtubers o los tiktokers o los instagrameros y bien chistoso porque no es un micrófono especial sino que graba con unos micrófonos que han salido de moda que son bluetooth o inalámbrico y graban y aunque exista un ruido bastante fuerte alrededor él se lo filtra esa aplicación o ese sistema de video le filtra bastante aunque CapCut yo sí al menos sí lo he estado probando y no la traía Power Editor yo utilizaba antes Power Editor para video y no tenía como la tiene CapCut el filtro de ruido y sí le va a funcionar para repito al ambiente le va a bajar el ruido pero obviamente tenemos que hacer uso de la aplicación ahora si lo vamos a hacer en vivo sí es bien importante que busquemos pues el ambiente correcto sabemos de que si lo hacemos al aire libre va a haber ruido de vehículos aún en el mismo lugar de su negocio puede hacer que se escuchen carcajadas o que suene un celular o palabras que de repente puede sonar ahí entonces tome a consideración si van a hacer pues en vivo coordine con el equipo busquen el lugar adecuado y hágalo pero si ya quiere filtrarlo pues hágalo con al menos yo estoy con CapCut algunos usan InShot otros utilizan Filmora cualquiera cualquiera que utilice vea las aplicaciones que tengan que ver con el audio como lo mejora también hay que tener cuidado que a veces nos vemos tentados a ir probando los filtros de voz que son efectos por ejemplo efectos de ardilla efectos de de robot efectos de no sé qué hay muchos efectos yo sí les recomiendo mantener pues la voz natural salvo que pues sea un canal de que sea muy jocoso de juventud o que tenga que hacer uso o que sea una parodia o algo que tenga que ser pues sí se los se los puedo recomendar que que usen efectos de voz por ejemplo yo TikTok sí lo he hecho con el efecto de de hecho no es ardía sino que sí hay un filtro de ardía pero yo lo que hice es adelantar la velocidad de la voz cuando salía a correr y yo todas las veces que corríamos hacía pues la producción esa sí sin ni modo ahí con la mano ir grabando la calle los compañeros que iban corriendo y pues el sonido totalmente en vivo ahí sí porque era contenido deportivo y arriesgado ok pero en el caso de ustedes verdad depende del sonido que que quieran pues lanzar mucha recomendación que sea lo más claro posible ok para poder dar un mensaje pues aquí ya las mencioné esto quizás me lo adelanto porque todas las herramientas si son de imágenes saben que ajusta el brillo y el contraste hay filtros recortes y enmarcar eso la mayoría de aplicaciones pues lo tienen si hablamos de imagen igual si hablamos de video ahí yo me divierto mucho utilizando a veces vienen plantillas por ejemplo en tiktok tiene la ventaja que hay la misma capcode y ofrece los recursos de plantillas de videos y de fotos usted los puede utilizar pero en el caso de instagram ya trae los nativos que yo les recomendé que los utilicen desde ahí ajustes de brillo y contraste obviamente pues sin abusar hay medidas técnicas pero también está la medida de lo que le dé su creatividad para poder ir jugando con imágenes yo casi en la mayoría de aplicaciones de imagen ya tengo como mis filtros básicos tienen diferentes nombres ahí va a depender del grado de intención que tenga para la fotografía o el post que va a utilizar le recomiendo el grado más aceptable y que no sea exagerado a tal grado pues que le distorsione los colores de su de su mar y de aquí lo que ya mencioné imágenes videos bancos de imágenes si es importante que si usted solo quiere hacer fíjense bien si quiere hacer uso de bancos de imágenes yo le recomiendo que sí o sí cuando esté muy limitado en inventario de fotografías o productos si les recomiendo si va a ser un producto de referencia si lo aclare verdad como hacen las comerciales cuando es una dice pantalla solo con fines ilustrativos o puede colocar pues imágenes de referencia ok cuando diga imágenes de referencia es porque está haciendo uso una imagen que le está advirtiendo al cliente que es solo de referencia porque no posee usted en su inventario de imágenes posee en su banco más bien dicho esas imágenes entonces ¿qué les recomendaría? hacerse la pregunta hacer una cuenta de inventario de productos y servicios si ya los tienen en bancos de datos si ya ustedes tienen sus bancos de datos de imágenes y por supuesto también videos vayan haciendo su inventario y si ya tienen videos spot si van a hacer videos para read y las historias siempre se recomienda que sean lo más natural y si es posible si son en vivo mucho que mejor ok porque no se puede hacer por ejemplo como facebook o youtube que usted puede programar publicaciones que las pregrava y le pone tal día tal hora se publica en cambio las historias son o si o si lo graba pues en el momento entonces les hago esa aclaración por el tema de banco de imágenes y videos usted puede hacer publicaciones en otras plataformas como facebook programadas ahora en instagram ads si verdad puede también hacer campañas programadas pero solo como ads que usted las programa para poder hacer la publicación promocional para cerrar porque les voy a mostrar en la pizarra algo que si quiero que lo manejemos es de que en los tres conceptos verdad vamos a manejar imágenes videos pero sabemos que de los videos se desprenden lo que son pues los reels y las historias que son parte del día a día que nosotros consideramos que es la esencia de nuestra marca yo creo que ahí es donde nos fundimos los emprendedores ¿por qué? porque digo yo para mí es más importante atender los clientes atender los pedidos atender suscripciones en el caso de Yajaira o ver el gimnasio que estén en su mantenimiento de los maquinarias entonces a veces como que sentimos una carga y ya como que lo hacemos más como por salir del compromiso uno dice estoy diciendo en general y tampoco pues cada quien sabrá como tiene la agenda en ese sentido entonces hoy ¿qué pasa? tenemos nosotros que darnos a la tarea como no podemos por tantas ocupaciones sino que darnos a la tarea de producir un día pónganse a producir el contenido y ya después lo tiene sus bancos imágenes pod y ya pues los va haciendo en el momento que tenga que hacerlo creo que ahí quizás la herramienta que les pudiera decir pero que esa sí es pagada hay una versión gratuita pero no se la recomiendo por lo mismo que decían tiene limitaciones se llama HotSuite o HotSuite esa es una plataforma que sirve para gestionar múltiples redes sociales en una sola él se las vincula todas y usted programa y ahí tira para todas las redes sociales todos los posteos o todas las publicaciones pero obviamente usted ya tiene bases o bancos de recursos ¿qué les recomiendo? hagan sus recursos de fotos hagan sus recursos de post hagan sus recursos de video y pueden irlos programando HotSuite en la versión gratuita se puede pero hasta cierta cantidad de post si usted ya dice yo quiero ahorrarme el tiempo de estar publicando yo en mis tres redes sociales que manejo pues obviamente ya puedo invertir en esa donde yo ya tengo todos mis archivos solo de agarrar y los programando en HotSuite la ventaja es que no necesito estar abriendo cada red ir a Facebook ir a Instagram lo que él ya le administra todas en una sola ¿ok? y así han ido adelante perdón licenciado ¿y esa es en el teléfono o en la compu? esa es en la compu de preferencia es la compu porque ahí usted puede acceder como un monitor general un comando maestro le voy a escribir adelante perdón perdón ¿y cuál es la que se utiliza cuando la gente transmite en vivo en varias plataformas lic? OV OV estudio OV estudio con el OV ese es es para streaming lo que pasa es que miren yo si les dijera aquí si nos metiéramos a un curso yo tendría que ofrecerles un curso de por lo menos de dos o tres horas solo para que les poner el contexto de por ejemplo en el mundo que yo estoy fíjense que yo estuve en el programa del Salvador Canta y mis amigos ellos son ya gigantes porque ellos ellos producen y Canal 8 solo les vende el espacio para que se publique en TV tradicional pero la parte que nosotros hacíamos en estudio obviamente ahí se trabajan pues ya programas avanzados y el OVS se ha creado para los que somos del mundo autogestionadores el OVS obviamente hay cursos para que usted aprenda no solo a transmitir a crear croma por ejemplo un croma es que usted pone su cortina verde y ya le cambia como que estuviera en Nueva York que estuviera en San Francisco o en Italia donde usted quiera el OVS es un gestionador de streaming obviamente si lleva una parte un poco más complicada cuando ella pone los micrófonos pues ya se necesita la parte técnica ya necesita micrófonos profesionales o si no usan profesionales por lo menos tarjetas de audio unos receptores de lo que es el audio para como sonido tal que va para la compu y de la compu ya se transmite pero ese es un tema que es muy bueno que lo pregunte porque a veces nosotros quisiéramos incursionar en varias cosas pero obviamente hay como la parte de de como se llama de la inversión obviamente no es del todo gratuito siempre hay que invertir en conocimiento en implementos pero no está lejos yo como repito el OBS lo puedo utilizar para Facebook y para las redes que usted quiera porque simultáneo se transmite pero requiere otros complementos que son ya más de audio más de video y streaming streaming significa como hago la transmisión a través de mis diferentes redes sociales no sé si llena la expectativa Alicia con la pregunta que usted decía gracias ok a la orden entonces Hootsuite ese que no me deja enviar mensaje faltan 5 para las 9 el Hootsuite o Hootsuite es como les digo multiplataforma ahora para campaña se recomienda Metricool así se llama Metricool es Metrics y cool es como cool como genial como bonito eso sirve más que todo si se puede gestionar las campañas es parecido a Hootsuite pero la ventaja que tiene de que ahí usted obtiene también sincronizado todas las métricas a cuántas personas le llegó la publicación cuántos likes cuántos comentarios le tira los lugares donde fue vista su publicación le tira si son videos cuánto tiempo mantuvo la atención al video cuál fue el punto clave del video qué más le tira le tira pues edades ¿verdad? edades de la audiencia donde a usted eso le va a servir para la parte de las métricas o lo que nosotros llamamos en marketing también los KPI ¿ok? yo siempre les recomiendo a ustedes mis queridos participantes que como no va en este tema pero sí se los recuerdo se tuvo que haber visto en marketing digital los KPI sirven como para para poner un un panorama por ejemplo en el embudo yo digo en el embudo de del del tofu en el top of the funnel ¿cuáles son los KPI que yo necesito ahí? solo necesito visitas comentarios ¿ok? eso es como mi métrica mi KPI en comentarios ¿qué métrica puedo sacar? ¿qué tanto gustó? ¿qué tanto disgustó? ¿qué tantos interesados? ¿qué tantos no interesados? ¿qué tantos curiosos? ¿qué tantos haters? en el tofu saco todo eso a los KPI los paso pues a una tabla que Metricool se lo hace donde usted ve la tasa de haters es decir personas que están en ciertas publicaciones no las aman ¿verdad? algo pasa ahí pero el Metricool le tira ya la métrica si lo hacemos a pie partimos de la base del tofu el embudo curiosos solo personas que solo preguntaron quieren aclarar dudas pero que ahí se quedan se hace a pie o se hace con con las aplicaciones mencionadas en el mofo es en el medio ¿qué está pasando en esa parte del embudo? ¿ahí cuáles serían mis métricas? ¿cuáles dudas son las que más tiene la gente? ¿cuál es la condición de mi precio o de mi o de mi forma de pago que no les parece bien? esos son los principales KPIs ¿qué más puede haber? si realmente la distancia también es significativa o la forma de delivery o con quien estoy trabajando de delivery para quienes trabajan así no es muy muy recomendado y por último allá en la de abajo ¿cuáles serían los KPIs cuando ellas le compraron? ya sería atención al cliente si realmente cuando la gente le llegó por ejemplo los que trabajan con ropa es como un meme famoso que dice expectativa o se le ve al modelo del catálogo como usted lo mostró en el pop como se le pudiera ver con la foto de la modelo y KPIs ¿cuál sería? seguimiento de satisfacción le dice hola Toñita ¿cómo está? ¿le gustó el vestido? ¿se lo talló? ¿hay algo que puedo hacer por usted? ¿alguna sugerencia? ¿verdad? etcétera esos son los KPIs en los tres niveles en el TOFU MOFU y BOFU y luego pues en el BOFU establecer pues métricas de más que satisfacción ¿cómo voy a mantener esa gente comprándome seguido ¿verdad? les pediría que esta noche de verdad mi corazón yo al menos pues quienes ya me mandaron pues Yahaira me mandó del gimnasio Alicia me mandó de sanar con fe y amor creo que se llama ahí está sanar con fe y amor y síganme y síganme compártanlo sigámonos ayudémonos y hagámonos un networking ¿verdad? que nos hagamos clientes o que también nosotros pues procuremos también ayudarnos y de hecho ser clientes también pues por aquí Alba sí me llama la atención sé que está en su sonate pero me pueden mandar los links de todas las redes por lo menos tres me pueden mandar si tienen el Instagram el Facebook y si tienen una más me la pueden agregar yo rápido no crean yo como trabajo en auditoría inmediatamente le veo los colores le veo la cantidad de publicaciones el esquema de la portada el perfil y ahí nos vamos ¿verdad? así que no sé quizás el sentido este día han estado calladitos yo traté de exponer toda la la temática quisiera un comentario para ir cerrando Alba Dinora dígame su marca y cómo le pudiéramos ayudar pues ahí con con el negocio adelante Alba bueno mi marca es accesorios para mis caballeros y juguetes didácticos ah ok ajá ahorita este tenía tengo una página pero de Facebook ok este en Instagram todavía no ok nada ok este tengo unos meses que tenerlo pues va bien pero quisiera aumentar más las ventas con respecto a a las accesorios que tenemos ok excelente entonces ¿qué le puedo decir Alba para cerrar? primero pues hacer nuestra agenda hacer un foda de las redes que ya tengo yo le voy a ayudar oye ahí solo me manda el link y vamos a ver el foda yo siempre falto el foda de cuando inició la página si yo hago una trazabilidad yo digo tal fecha la abrieron tal fecha estamos ahora cuántos seguidores ha ganado más o menos veo las publicaciones más generales y veo cuál es el engagement el engagement es el grado de compromiso que hay de la marca de estar atendiendo a las a las tribus pero a veces como no se nos ha guiado para decir cuáles tribus tengo que tener yo utilizamos el círculo de segmentación donde yo voy sacando de lo general a lo específico y de ahí vamos probando con los contenidos si va conectando pues con las audiencias y en algunos casos que recomiendo tres cosas uno hacemos nuestro propio contenido dos hacemos alianzas con los proveedores ¿verdad? porque ellos ya tienen contenido que muchas veces lo podemos replicar por las marcas que ellos tienen para generar expectativas de nuestros clientes porque hay marcas que no las producimos nosotros sino que somos intermediarios la recompramos ¿ya? y la vendemos me copian ahí y por último poder hacer alianzas con micro influencers o personas que tengan impacto para generar audiencias y pues ir viendo con qué audiencias yo me tengo que que ir quedando para para hacer la masa crítica le llamamos en mercadeo de audiencia así como los canales ellos ganan una masa crítica de tanto de anunciantes como de como de audiencia para que exista ese equilibrio yo soy el canal están mis patrocinadores y sin ellos yo no produzco contenido y obviamente los que están recibiendo la publicidad también que les esté gustando y ahí se mantiene todos estamos a flote no sé si fui enfático ahí para poder tener pues esa base de cómo nosotros poder pues vivir en este medio digital ¿le parece? ok bueno yo me conecté como faltando 5 creo ahorita ya tendríamos exactamente digamos que 5 para las 9 ya teníamos la hora así que me voy a desconectar yo les agradezco y si les pido de corazón que me manden los links pero acuérdense que como no los tengo a la mayoría agregados pónganme soy ¿qué? Juan Pérez o Alba Vides y aquí está mi página se llama así y yo les voy a hacer la auditoría de la página ¿les parece? así que bendiciones nos vemos el día de mañana y que tengan un feliz descanso y un feliz inicio de semana gracias por saludos bendiciones feliz noche gracias igual para servirle saludos feliz noche saludos